Esta mañana el presidente López Obrador ordenó una investigación a fondo para conocer las causas y responsables del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado. Mientras tanto, la oposición, como ya la conoce usted, como buitres que son, han esgrimido una falsa empatía sobre el caso de la periodista asesinada este fin de semana. Yo soy Ricardo Sevilla y estos son los datos duros. Sobre esto comentaremos en esta mesa, en la mesa de hoy. Comenzamos. En Tijuana he dado ya instrucciones porque vamos a llevar a cabo una investigación a fondo. La diferencia, lo que pasa es que lo digo y lo digo y parece como si no se escuchara. La diferencia y es una ventaja, es que nosotros no permitimos la impunidad. Anteriormente había relaciones de complicidad. Eso era el gobierno. Una banda de malhechores. Ahora no. Entonces podemos investigar y llegar a fondo. Porque somos libres y en este caso lo vamos a hacer y en todos los casos. Porque seguramente ya ustedes han notado que aún con estos lamentables asesinatos, siempre, casi siempre, se detienen a los responsables. Por eso cada mes ya decidimos incorporar en el informe de seguridad una sección de detenidos por crímenes ocurridos en contra de los ciudadanos, de las personas. Palabras muy puntuales del presidente de la república y muy reveladoras, Pepe. Muy reveladoras porque claro incluso molesto cuando dice lo digo y parece que no se entiende. No sé, veo ahí mensaje velado a Bonilla a los servidores públicos que ha traído que ha convocado a hacer esta cuarta transformación y de lo que hablabas hace rato Santiago Nieto Lili Tellez Arturo Herrera Arturo Herrera estos personajes que no han dado los resultados lo dices tú lo dice el público aquí en el chat no han dado los resultados esperados para los cuales se les convocó no han tenido esa actitud de compromiso o sea todo está íntimamente ligado y no se comprometen entonces yo veo ahí un mensaje velado y Salomón Méndez hay varios servidores públicos que no están dando resultados como la secretaria del trabajo pero lo peor es que la justicia no llega no no y ¿qué está pasando Pepe? Bueno es que hay que recordar que el cambio que nos ofreció el presidente como ustedes ya saben pues no se puede hacer nada más con una sola persona se necesita de todo un equipo como ya lo hemos mencionado y también hay que decirlo y acotarlo es de que el ex secretario de seguridad pública Alfonso Durazo que ahorita ya es gobernador de Sonora pues no dejó muy buenos números todavía faltó y bueno ahorita vamos a ver si la secretaria de seguridad pública pueda mejorar esos números yo tengo este las esperanzas que sí lo haga y yo creo estimado Ricardo que ya no estamos en los tiempos de Enrique Peña Nieto para nada ya no porque ahora sí se va a intentar hacer justicia hay que recordar que muchos periodistas murieron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y también de Felipe Calderón por ejemplo en el caso de Enrique Peña Nieto tenemos el terrible caso de Javier Valdés que murió que bueno que lo asesinaron y no hay ningún responsable tras las rejas creo que ahorita la cuarta transformación tiene la oportunidad para meter tras las rejas a los que desgraciadamente le quitaron la vida a la periodista en Tijuana estimado Ricardo así es y eso es lo importante son los datos duros el presidente instruyó la realización de una investigación a fondo a fondo sobre el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado ocurrido pues el el domingo el domingo pasado allá en Tijuana precisamente en su casa afuera de su casa ahí están circulando fotografías fotografías difíciles ¿no? que paralizan fotografías que que tienen que ver con pues una situación terrible no solamente para los periodistas para el pueblo en general para la ciudadanía no puede ser que llegue alguien quien sea y te asesine a las puertas de tu casa esto es algo muy lamentable es algo terrible en todo sentido ya se han pronunciado muchísimos colectivos se han pronunciado desde luego el gobierno federal ya escuchamos al presidente López Obrador hablando de que se va hasta las últimas consecuencias en esto se da se da en estos casos dijo López Obrador no y también si dime y no perdón 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 me te haya interrumpido estimado Ricardo pero también este embajada de los Estados Unidos en México también ya publicó una serie de tweets que lamenta la pérdida de la periodista también ya vemos que la reacción en la prensa internacional está muy fuerte sobre todo en The Guardian en Sputnik Mundo en RT que es Russia Today andan viendo este caso porque ya no podemos perder más periodistas incluso vi en un tweet de una periodista que dijo y ahora quien sigue eso nos da mucho miedo que al dormir y despertemos y seamos los siguientes es de mucho de mucha preocupación estimado Ricardo no sé cómo lo veas muchísima muchísima preocupación ya la misma ONU ha dado a conocer una postura hay una serie de tweets circulando aquí los estamos viendo en pantalla lamentamos y condenamos el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado tercer asesinato que se suma al de Margarito Esquivel y José Luis Gamboa en 2022 son tres tres tweets que da a conocer la ONU Naciones Unidas y bueno pues todos todos nos tenemos que poner de acuerdo nos tenemos que poner de acuerdo para ir en una sola orientación para trabajar como un solo puño como un solo puño porque estos personajes aviesos que se están colando en la cuarta transformación y que se están colgando además en una falsa empatía de este caso me parecen de una de una cevicia infinita iba a decir una 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 grande pero no estamos en en el programa de tiempos de canallas pero que son tiempos de canallas pero que son tiempos de buitres y precisamente de eso vamos a estar hablando hoy en nuestra mesa de análisis ya nos colgamos tenemos esperando ahí a nuestras analistas preséntalas Pepe claro que sí a mí me da mucho gusto presentar a Melisa Cornejo quien es columnista aquí en Regeneración no se pierdan sus artículos que por cierto son muy buenos no se los pierdan Melisa qué gusto tenerte aquí en los datos duros hola Pepe hola Ricardo pues el gusto es mío aunque hoy sí vengo con el corazón un poquito apachurrado por el tema que vamos a tratar aquí pero bueno siempre desde el absoluto respeto a la víctima y a su familia y bueno pues también tenemos a Marta Rojas que es editora de cultura de Regeneración MX es un placer saludar a Marta Rojas ¿cómo estás? hola Pepe hola Ricardo un gusto estar con ustedes esta tarde de martes igualmente como Melisa ¿no? un poco conmocionada por la noticia del asesinato de esta periodista muy triste y muy sensible ¿no? es un tema muy delicado y qué bueno que lo traemos a nuestra mesa de análisis bueno estimada Marta pues ahorita vamos a iniciar con nuestra mesa y también quiero saludar a Carla Trejo que es editora de opinión en Regeneración MX es un gusto saludarte Carla ¿cómo estás? hola hola a todos buenas tardes un gusto estar otra vez por acá gracias gracias pues bienvenidas las tres vámonos a los datos duros hay hay un asesinato un asesinato repudiable en todo sentido todos los asesinatos son repudiables pero yo encuentro que adicionalmente hay una falsa empatía hay una falsa empatía en los comentaristas en los medios de comunicación no sé yo no me atrevería a llamarles periodistas a estos lectores de Teleprompter Melisa pero tú 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 conoces muy bien el tema de la empatía te he visto tuitear te he visto reflexionar sobre eso he leído tus textos y bueno yo encuentro en estos personajes y estoy hablando de personajes muy concretos estoy hablando de personajes como Ciro Gómez Leiva como Pascal Beltrán del Río como Víctor Trujillo como tantos como tantos hay una falsa empatía se están colgando de esta desgracia para hacer una crítica al gobierno federal pero una crítica sin sustento he visto incluso ahí tweets de le falló el Estado el Estado Ergo la Federación a Lourdes Maldonado ¿tú qué piensas Melisa? Coincido contigo si vemos muestras de empatía que son vacías que son falsas que se aprovechan de una tragedia como siempre en esto no es la primera vez que lo vemos por eso ya los tenemos tan bien estudiados y tan mediditos sí sin dudas están colgando de esta situación porque yo creo que para la mayoría de la población que hemos seguido este caso de la violencia contra los periodistas es un tema sensible ¿no? y es un tema que nos llega y nos atraviesa y por supuesto que nos va a hablar ¿no? saben llegarnos por este lado no quiero decir que vamos a caer mira yo vi también un tweet de Felipe Calderón en el que reprobaba lo sucedido y todo esto yo estudié psicología mi tecina fue precisamente sobre los retos a los que se enfrentan los periodistas y bueno pues ahí hice una investigación un poquito larga al respecto en ese entonces la hice en 2017 por ahí el 98% de los casos de asesinatos de periodistas quedaba impune entonces todos los periodistas que estaban en este movimiento como de no se mata la verdad matando periodistas decían que si se matan periodistas en este país es porque es fácil hacerlo y porque quedan impunes ahora vemos la reflexión del presidente en la mañana ¿no? que dice vamos a llegar hasta lo último vamos a investigar ya se va a designar un fiscal especial en este caso entonces yo quiero pensar que se está cambiando la narrativa en este sentido y que se están tomando tomando acciones directas me parecería muy grave que no fuera así porque muchos de los periodistas asesinados en sexenios anteriores fueron compañeros en cierto sentido del presidente López Obrador ¿no? fueron simpatizantes fueron militantes entonces yo sí esperaba este tipo de sensibilidad y esta muestra de empatía del presidente esperemos que sí se encuentre al culpable dicen que no actuó solo habrá que ver que revelan las investigaciones pero sí respecto a esto de la falsa empatía sí me parece muy revelador pues los números que manejaban en sexenios anteriores ¿no? era una locura y no quiere decir que el periodismo haya dejado de ser peligroso sin embargo estamos viendo que Lourdes acudió a la mañanera se le dio protección ahora están viendo cómo resolver este caso para que no quede impune entonces yo tengo esperanza de que va a cambiar la forma de actuar en este sentido y bueno hasta ahí la dejo por ahora para que también compartan mis compañeras gracias Melisa Cornejo Marta pues bueno es un asunto muy sensible ¿por qué están culpando a la federación el presidente López Obrador puso el video de la visita en 2019 de la periodista le puso toda la parte donde se refiere a este litigio que tiene con una de las empresas del exgobernador Bonilla ¿cuál es cuál podría ser la responsabilidad de ese gobierno de este gobierno en Baja California? porque todo pareciera que apunta al gobierno federal pero ¿qué hay de los dos gobiernos estatales del periodo de Bonilla y Bonilla concretamente y este este periodo esta gubernatura ¿cuál es tu punto de vista Marta? Tu audio Tu audio Ricardo como mencionas el asesinato de Lourdes es un tema muy sensible y es lógico que el asunto se quiera politizar en primera porque se trataba de una periodista y como sabemos la libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales entonces luego está que Jaime Bonilla pertenece al partido de Morena y gobernó Baja California entonces es lógico que esta responsabilidad el hecho de que Jaime Bonilla milite en el partido del presidente pues se le atañe directamente al presidente y se le exijan respuestas al presidente creo que en ese sentido López Obrador ha demostrado una actitud pues muy abierta en el sentido de que él acepta y él ha dicho como pusieron en el video que estos personajes aunque se les quiere aunque se les se les recibe no están exentos de ninguna revisión y en ese sentido ayer mencionó que el caso se investigaría hasta las últimas consecuencias tocar a quien tocar y eso incluye al ex gobernador de Baja California Jaime Bonilla entonces creo que es muy importante también tener en cuenta que el presidente no se está negando a la rendición de cuentas no se está negando a que haya una respuesta sobre el asesinato de Lourdes Maldonado que repito es un suceso lamentable y es también lamentable que no sea la primera vez que se ha atacado la vida de un periodista por el hecho de ejercer la profesión sobre todo en los reporteros que cubren la fuente de policía entonces ¡Ay! Algo pasó ahí con la conexión de Marta Algo pasó Algo pasó Disculpa se me fue el internet ¿Ya me escuchan? Sí Ya Ya Bueno como mencionaba entonces creo que es muy importante tener en cuenta también que no es la única vez que se ha asesinado a un periodista ¿No? Del sexenio de Vicente Fox al inicio del sexenio del presidente López Obrador se contaban 143 periodistas asesinados ¿No? De los cuales no había tenido ninguna ninguno tuvo más bien solución ¿No? Más que los que se hicieron mediáticos y también recordemos que no es la primera vez que un gobernador utiliza su posición de poder ¿No? Para amenazar a los reporteros por ejemplo en el caso de Javier Duarte ¿No? Que él públicamente cuando se le increpó ¿No? Eh amenazó a los reporteros que cubrían un evento en el que él estaba distribuyendo ayudas a mujeres entonces creo que es muy importante también tener en cuenta cuál es la relación entre el periodismo y el poder ¿No? Y cómo estos personajes que se convierten incómodos para el poder político ¿No? Terminan desaparecidos terminan sin trabajo creo que la censura no solamente está desde el gobierno hacia los reporteros ¿No? Sino también internamente desde las casas editoriales Gracias Marta Este es un tema muy interesante Carla te paso a ti el balón la censura la censura está siendo también en los medios de comunicación corporativos e incluso la autocensura con tal de estar mirando siempre a las clientelas a los jefes a los dueños el periodista o los editores responsables dicen este tema ¿No? Aquel tema tampoco investigate este investigate aquello pero es muy muy lamentable porque además los hacen correr riesgos sin ningún tipo de protección mandan a hacer una cobertura hacer un reportaje los ponen en un riesgo terrible para defender no la libertad de expresión no la información sino los intereses de grupo los intereses empresariales y desde ahí comienzan los riesgos al gremio periodístico ¿Cuál es tu punto de vista Carla? Bueno pues como ya lo hemos mencionado en anteriores ocasiones en este mismo espacio los medios corporativistas pues siguen intereses particulares ¿No? O sea no son un periodismo para el pueblo sino más bien parecen juguetitos de empresarios que eso a mí me parece que son los medios ¿No? A veces son solamente los juguetes o los las plataformas para exponerse públicamente de los empresarios Si no me equivoco Lourdes Maldonado cubría temas de corrupción Probablemente como dijo el presidente no se puede inmediatamente adjudicar un asesinato de esta índole a una sola línea de investigación o a un solo suceso ¿No? Que muchos están mencionando la demanda que tenía contra Bonilla una demanda laboral Entonces no se puede el presidente luego luego manifestar a favor o en contra de que sea esto o no o no podemos todos hacer un juicio ni calificar esto como como la única verdad que tenga que ver con esta situación Me parece que si ella cubría corrupción o cubría seguridad y además estaba en una zona fronteriza había muchos otros temas en los que ella pudo haber corrido riesgos ¿Y por qué? Por seguir obviamente órdenes de un medio corporativista o de los medios de comunicación para los que ella trabajaba Entonces yo creo que habría que ver mucho más allá de nada más la demanda que ella misma hizo en la mañanera Yo creo que hay que ir más allá hay que ver más allá de lo que está por encima ¿No? Y lo que ahorita en este momento todos los medios están resaltando Ah pues es que tenía problemas con Bonilla y Bonilla es de Morena y pues entonces es problema el presidente No, yo creo que también hay que ver la empresa para la que trabajaba la fuente en la que cubría la zona en la que estaba cubriendo cubriendo noticias Yo creo que hay mucho más líneas de investigación y que involucran mucho más personas incluyendo los medios para los que ella trabajó que como bien dices muchas veces te mandan a cubrir cosas pero pues te vas solo con tus armas porque pues ellos jamás una empresa de ese tipo nunca va a ver por ti tú eres desechable para ellos como reportero Los mismos los mismos reporteros en las en la conferencia mañanera de los medios de comunicación corporativos en la fila se escucha o sea les pagan tres mil pesos o sea les pagan mil quinientos pesos al mes y no les dan viáticos no les pagan pasaje para llegar a la conferencia mañanera que tienes que llegar entre cuatro y cuatro y media para que seas de los primeros necesitas llegar en automóvil propio o por lo menos en un taxi en un didi en un uber no puede ser que estos medios de comunicación ganando como ganan ya hemos visto cuánto cobra por banner Raimundo Riva Palacio en eje central cobra doscientos mil pesos por un banner y no le pueda dar un buen sueldo a sus periodistas y así así nexos letras libres el financiero así todos envían a los periodistas y esto es lo que ocurre le siembran preguntas porque hay que decirlo también con todas sus letras quienes hemos trabajado ahí que vas a preguntar ah bueno vas a preguntar esto vas a no vas no vayas a tomar a tocar este tema y si tú dices bueno pues yo me voy por la libre entonces hay sanciones para ti te corren definitivamente entonces ese es uno de los temas también esenciales y que hay que poner en tela también de discusión Pepe sí y también a mí me gustaría hacerle la preguntarte Melissa Cornejo hemos visto que porque hay que darle con todo a los a la oposición porque andan desenfrenados por ejemplo la senadora Lili Tellez no menciona para nada el tema de lo que estamos aquí hablando en la mesa de los datos duros pero menciona que el presidente debe ir al senado a rendir cuentas eso es lo que tiene que hacer el presidente porque según la senadora Lili Tellez el presidente López Obrador se lavó las manos es verdad Melissa Cornejo el presidente se lavó las manos y tiene que ir al senado a rendir cuentas bueno creo que hemos visto todos a Lili Tellez lo obsesionada que está con la figura del presidente que desayuna come y cena López Obrador y que a fuerzas quiere encontrar un pretexto para que se presente en el senado si se han cachado eso siempre quiere sea por lo que sea siempre quiere llevarlo al senado yo no sé qué plan malévolo tiene ahí de buscar humillarlo o algo por el estilo respecto a la pregunta no no tiene por qué rendir cuentas en este caso como decía creo que fue Carla quien mencionó que se tiene que investigar bien el móvil que no se tiene que limitar esto solamente una línea de investigación estoy de acuerdo y si vemos el contraste entre esta declaración y lo que pasaba por ejemplo en sexenios anteriores como con el lamentable asesinato de Javier Valdés que dijeron algo parecido pero con una mala fe terrible no sé si recuerdan que dijeron bueno es que asesinaron a Javier Valdés junto a su auto entonces no se puede descartar el móvil del robo va analizando de esta manera y quitándole la seriedad y la solemnidad que tiene pues esto que es un asesinato que está cuidando a alguien por ejercer su profesión por eso es que ser periodista es tan peligroso en México no quiere decir que otras profesiones no tengan sus riesgos o este tipo de cosas sin embargo si vemos que los periodistas mueren y son asesinados por ejercer su profesión y por hacer su trabajo eso es lo que es realmente grave y yo creo que sí por una parte de la oposición tenemos a estos personajes que parece que les da gusto en el fondo parece que les da gusto que haya este tipo de casos que haya muertes si fue con el COVID lo vimos siempre están buscando la forma de golpear al presidente o a los gobiernos locales de Morena siempre están buscando esa forma de raspar también me parece muy hipócrita que ellos denuncien este tipo de cosas que están en todo su derecho pero me parece hipócrita que lo hagan siendo que en sus gobiernos fue cuando más se intimidó a periodistas cuando más se asesinó a periodistas y cuando más intentaron silenciarlos y silenciar periodistas es silenciar al pueblo de México es un golpe durísimo incluso para la democracia Melisa y entonces ¿y Lili Tellez lo entiende? ¿y Lili Tellez lo entiende? ¿sí lo entiende realmente ella? porque ella fue periodista bueno supuestamente periodista sí, no pues no lo creo bueno creo que se atrabó Melisa pues ¿ya? no se atrabó yo la escucho yo la escucho bien ah perfecto es que a mí se me atrabó la internet perdón anda mal Carlos Slim me anda jugando chueco Marta Rojas yo te quiero preguntar ya vemos ya estamos hablando que también ¿qué responsabilidad tienen los medios corporativos? también ya mencionamos este que pues no ayudan en mucho los explotan no les brindan la seguridad pero no hemos mencionado a las organizaciones no gubernamentales por ejemplo artículo 19 ¿qué papel juegan estas organizaciones en el tema de la seguridad en los periodistas Marta? pues en teoría deberían ser organismos ¿no? justamente que ofrecieran un tipo de protección a los periodistas y yo quiero especificar que no todos los periodistas ¿no? que no son todos los periodistas los que son perseguidos y asesinados sino son precisamente creo que aquellos periodistas que se atreven a cuestionar las instancias de poder y las instancias jurídicas por ejemplo uno de los periodistas que falleció en lo que va del 2022 era colaborador del semanario Z un semanario de Tijuana ¿no? que se publica los viernes y en donde primordialmente se tocan temas del narcotráfico de violencia y sobre todo reportajes sobre cómo funcionan los cárteles ¿no? en el alto golfo en el mar perdón con el tráfico de la totuaba entonces creo que son estos periodistas los que se vuelven incómodos ¿no? para el poder principalmente los que son perseguidos y son asesinados porque también está la otra cara de la moneda ¿no? los reporteros por ejemplo que cubren fuentes soft ¿no? o que son digamos que traen las credenciales de alguna empresa grande como Televisa o como TV Azteca ¿no? pues difícilmente se les niega la entrada a algún lugar incluso a la escena del crimen ¿no? entonces creo que dentro de los periodistas también existen privilegios y yo quiero hacer énfasis en que el tipo de periodismo que es perseguido es el periodismo independiente ¿no? y el periodismo que no tiene financiamiento ni protección de ninguna especie de ninguna empresa ni de ninguna entidad política porque justamente pugna por su independencia y respecto a lo que me preguntabas José Manuel me parece como muy importante ¿no? que estas organizaciones tomen una parte activa porque en realidad el artículo 19 ha hecho muchos reportajes sobre la censura sobre la falta de libertad de expresión pero vemos que en la práctica pues muchas de sus periodistas ¿no? también están coludidos con grandes medios corporativos entonces creo que es muy importante que el periodismo independiente ¿no? como de un gremio que se pueda solidarizar y de un gremio que pueda organizarse y dar la cara frente a estos asesinatos también me parece muy importante que se haya convocado a movilizaciones ¿no? porque eso es una manera de visibilizar el asesinato de Lourdes entonces las movilizaciones que se están realizando y bueno muchas gracias Marta Carla yo te quiero preguntar vemos que si hay periodistas que están pidiendo que se hagan manifestaciones para pedir justicia pero también vemos personajes que pues yo creo que no tienen los argumentos morales para salir pero pues están saliendo a dar su opinión como es el caso de Felipe Calderón expresidente que realmente se robó la presidencia en 2006 pero que anda diciendo que debe de haber justicia que es un país inseguro ¿crees Carla que él tiene no sé la moral para poderlo decir? ¿tú qué opinas? ¿cómo fue realmente este sexenio de Felipe Calderón en tema inseguridad para los periodistas? Yo creo que Felipe Calderón debería aprenderle algo a Peña Nieto que él calladito se ve más bonito la verdad es que de Peña Nieto no se sabe nada y creo que Calderón debería de hacer exactamente lo mismo ir a disfrutar su dinero su tiempo libre y mejor callarse porque yo creo que fue uno de los sexenios más violentos y no solamente para los periodistas sino para el país en general entonces me parece que el que menos tendría que aquí hablar es este hombre pero pues yo creo que no le quedaba de otra y además algo que a mí me saltó mucho de un tuit que puso es que él prácticamente está afirmando que este asesinato fue culpa del Estado o fue culpa del gobierno de López Obrador me parece que como lo dije hace rato no podemos afirmar algo en tan poco tiempo y así de fácil solo porque hay un antecedente en el que Lourdes pidió protección por una demanda laboral que tenía me parece que tenemos que ver más allá y este es uno de los hombres que debería de incluirse en ese equipo de esperar a ver qué investigación se hace o de pedir que se haga una investigación antes que afirmar o señalar a un culpable ya de entrada y creo que este forma parte de otros tantos que inmediatamente están culpando a López Obrador por todo pero yo aquí lo que le veo es que López Obrador de cierta manera ha dado pie a que se le señale porque nunca se había visto un periodista un presidente tan cerca de los reporteros nunca se le había podido ver a un presidente al que se le podía reclamar de frente alguna situación del país entonces yo creo que muchos incluyendo a Felipe Calderón se están aprovechando de esta situación este López Obrador diga lo que diga en su conferencia sea bueno sea malo les convenga no les convenga les guste o no les guste hablan y hablan nada más a lo bruto él Loret de Mola López Dóriga quien se nos ocurra creo que cualquiera de estos personajes todo lo que diga López Obrador va a ser un motivo para vociferar estupideces y yo creo que este bueno hasta hipócrita se ve ¿no? Pues sí se ven muy hipócritas pero hay responsabilidades y esas responsabilidades tienen que pues bueno responder ante pues este encono ya nacional yo quiero preguntarte a Melisa pero también a toda la mesa se está hablando de que el Estado le falló a la periodista se está tratando de culpar al gobierno federal de la situación pero yo quiero preguntar por ejemplo ¿cuál es el papel del gobierno de Baja California? porque ocurrió allá ¿cuál es el papel de Monserrat Caballero Ramírez por ejemplo? ¿y quién es Monserrat Caballero Ramírez? es la alcaldesa de Tijuana estaba lloviendo en su Twitter y la alcaldesa de Tijuana está no hablando sobre el caso está tomándose una fotografía diciendo que se reunió con directivos de Amazon y está en otro canal está haciendo otra cosa no está atendiendo eso que le tocó ocurrió en su municipio ¿cuál es la responsabilidad de todos esos personajes? ¿cuál es la responsabilidad de la Procuraduría de Justicia del Estado de Baja California? porque fue ahí donde asesinan a tiros a la periodista ahí en la zona de Santa Fe en Tijuana entonces Monserrat Caballero la Procuraduría General del Estado de Baja California el gobierno de Baja California el mecanismo de protección de periodistas de Baja California lo dijo el presidente en la mañana no tenía el mecanismo de 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 protección federal tenía el de Baja California entonces ¿por qué no se están pronunciando estos actores políticos y están en otra escena Melisa? es muy buena la pregunta que me haces mira por una parte yo creo que están atacando tanto a Andrés Manuel porque ahí tienen este episodio en el que la periodista va y le pide ayuda ¿no? entonces tienen este material para explotarlo a su gusto para decir la periodista fue contigo y no le hiciste caso no la protegiste la ignoraste es tu culpa directamente que haya tenido este desenlace tan terrible esa es una parte por otra parte respecto a la situación que vive Tijuana desde hace unos años es preocupante es lamentable creo que no se habla tanto de de lo que está pasando en Tijuana mi familia gran parte de mi familia vive allá en Tijuana somos norteños este de unos meses para acá si ya la situación era muy violenta y muy preocupante y unos meses para acá ha escalado la violencia y es algo terrible pues no puedes salir ya ni al súper sin que te encuentres una balacera ¿no? es como un una realidad paralela a lo que vive el resto del país y vaya que lo estoy diciendo yo que vivo un parís y es terrible aquí ¿no? pero si es algo que está escalando constantemente y ni siquiera es como que sea solamente contra periodistas ¿no? que ya van dos en esta semana y es gravísimo sino en contra de la ciudadanía en general ¿no? hay gente desaparecida hay gente que encuentran sus restos ahí y pues en la calle y yo creo que tiene que ver este caso esta situación más bien no solamente con este caso ¿no? trasciende este caso y yo creo que si se tiene que poner las pilas el gobierno de Baja California y se dice y no pasa nada porque es es una especie de cumplir la ciudadanía que los votó ¿no? ahora si bien la violencia atraviesa el resto de la ciudadanía creo que es especial en el caso de los periodistas porque los están matando por hacer su trabajo ¿no? a los otros ciudadanos es lamentable y todo lo que podemos decir aquí pero no se les mata directamente por hacer su trabajo se les mata porque así está la situación en todo el país o en la ciudad que viven pero yo creo que yo creo que iría por ahí y pues recordarle a la oposición que ahora se da golpes de pecho que en sus sexenios principalmente en el de Peña Nieto ser periodista era igual de peligroso o estaba en los tres primeros lugares de peligro aquí y en Afganistán entonces no tiene caso que ahora se den golpes de pecho no tiene caso que ahora se hagan los puros y los preocupados cuando estaba en sus manos detener la violencia en contra de los periodistas y no lo hicieron ahora es importante que también nosotros nos posicionemos respecto a esto que es lo que estamos haciendo y no solamente querer ver de qué forma resarcir el daño que está teniendo esto en el gobierno actual ¿no? pero tenemos que hablarlo tenemos que discutirlo tenemos que buscar entre todos maneras de frenar esto porque si no pues mañana nos toca cualquiera de nosotros y qué vamos a hacer pues ya no vamos a poder hacer nada porque ya nos tocó y eso es de lo que se trata de prevenir Marta porque como dijiste hace rato y precisamente por el contexto que estabas ofreciendo pues en Tijuana no solamente está ocurriendo ahorita en Tijuana pues ha sido ya larga larga la infeliz tradición de asesinar a periodistas no es solamente en el periodo de López Obrador por favor o sea basta buscar en en internet y nos vamos a dar cuenta por favor o sea no hay que ser tampoco reduccionistas o sea la tradición de asesinatos de periodistas en Tijuana concretamente es larga hay que ver por ejemplo el caso de Héctor Félix Miranda en 1988 el de Jesús Blancornelas este todavía tenemos nuestra edad lo recordamos fue en 1997 ambos periodistas eran de el semanario Z ahora hay que ver el semanario Z ya no es precisamente un semanario cómodo o no lo fue en ese momento o ya quién sabe ya quién sabe porque la directora del semanario Z está sentada ahí en Latinus está platicando picándose las costillas con Carlos Dorete Mola con Denisse es Denisse no no es no es Denisse es Amparo Cazar y Chucho Silva Herzog ahí está la directora del semanario Z y bueno no los hemos escuchado hablar de eso que sucedió en aquellas épocas única y exclusivamente como dice Melisa Cornejo pues está tratando de inculpar al gobierno federal es larga la tradición allá ¿no Marta? sí claro por supuesto y no solamente son crímenes contra la libertad de expresión sino que tienen que ver con el narcotráfico con el tráfico de influencias con la corrupción ¿no? con la explotación por ejemplo del mar de Cortés de cómo se trafican las armas en la frontera o sea son problemas que tienen que ver con el modo en el que Tijuana ha venido evolucionando ¿no? como un paso y un estado clave entre el tráfico en todos los sentidos de México hacia Estados Unidos porque es uno de una de las principales entradas y salidas ¿no? entonces creo que a ellos no les interesa ni la libertad de expresión ni esclarecer el asesinato del Lourdes ni el de Freddy ni el de ningún otro periodista les interesa tener una causa política contra López Obrador ¿no? les interesa este señalamiento mediático en el que López Obrador pues falla ¿no? en su estrategia contra la inseguridad pero en realidad no nos estamos poniendo a analizar que la inseguridad proviene de otros factores muchísimo más profundos y más estructurales que no se van a solucionar en tres años porque no nacieron en tres años ¿no? o sea el tráfico de armas de drogas la explotación todo esto viene de décadas atrás ¿no? y fundacionalmente desde la existencia del capitalismo y yo quisiera que en realidad se buscara ¿no? que no quitáramos el ojo de lo que realmente importa en vez de compartir detalles morbosos acerca del asesinato de Lourdes por ejemplo esta imagen que circula de su perrito ¿no? en la puerta me parece muy mal cabro y muy mezquino porque me parece una falta total de respeto ¿no? a la intimidad de esta persona que desafortunadamente fue asesinada en la entrada de su domicilio y me parece un detalle que no deberíamos viralizar ¿no? con el afán de tener un digamos a quien quemar en la hoguera política ¿no? sino más bien en realidad exigir justicia por la muerte de ella y por la muerte de los 143 periodistas que se cuentan ¿no? que se cuentan oficialmente porque no conocemos otras cifras ¿no? esta cifra la ofrece justamente artículo 19 y entonces creo que es muchísimo más importante y urgente hablar acerca de quiénes son los responsables de qué está haciendo la presidenta municipal como tú lo mencionaste ¿no? Montserrat Caballero ¿no? qué está haciendo la gobernadora también de Baja California que ya dijo que se iba a designar un fiscal especial para el caso de Margarito y de Lourdes entonces creo que es muy importante entonces exigir cuentas a ese fiscal y que ese fiscal salga a dar las noticias y el seguimiento de los casos ¿no? eso es lo que más importa más allá de si Obrador es amigo o quiere o no Jaime Bonilla yo creo que con el tiempo vamos a saber exactamente cuál fue la relación entre Jaime pero lo urgente y lo principal es exigir justicia y el esclarecimiento y el esclarecimiento del asesinato así es y de eso se trata no se trata de esto aquí les decía hace rato lo que está haciendo Montserrat Caballero que es la alcaldesa de Tijuana este tweet a ver si nos lo puedes acercar Alexis te lo agradecería infinitamente o sea hoy sostuve dice una reunión vía Zoom con directivos de Amazon esta empresa tiene la intención y el compromiso social para ayudarnos bueno ahí le faltó una preposición a transformar Tijuana nuestra ciudad será punto de lanza en el trabajo colaborativo con empresas de primer nivel para construir una Tijuana para todos o sea a mí esto me parece una mentada de madre el 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 tweet está ahí fijo no ha tuiteado un carajo por qué no está poniendo hablando al respecto no yo no lo no lo entiendo no no me cabe en la cabeza este tipo de banalidades porque cuando se trata de un crimen como el que se se ocurrió y sobre todo en este momento debería de estar poniéndose las pilas de eso es precisamente de lo que yo estaba hablando o sea la alcaldesa también es hasta donde tengo información de Morena pero caray si es de Morena es de Morena o sea no todos hablaba el presidente precisamente de eso de no toda la gente tiene ese compromiso no toda la gente se entusiasma con la transformación entonces qué está sucediendo ahí pero bueno están ahí las hordas diciendo el presidente López Obrador es indiferente el Estado es el responsable y aquí no se está haciendo una investigación elemental esto me parece que lo hace cualquier periodista desde los de los periodistas en serio también hay que ya yo ya me exalté perdón pero los periodistas en serio los periodistas que siguen una línea de investigación donde ocurrió el asesinato ah bueno pues en Tijuana entonces lo elemental lo que te pasa por la cabeza es que buscas a las autoridades de Tijuana luego buscas al gobernador a la gobernadora Tijuana y después te vas hasta la federación pero carajo o sea aquí empezamos al revés Pepe empezamos al revés se le echa la culpa o se le trata de responsabilizar al presidente de la república y bueno y los otros están tomándose fotografías pues banales hablaba López Obrador de la banalidad y esto es parte de eso no no José Manuel y por cierto tampoco este cuestionaron a la gobernadora de 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 Baja California no la cuestionaron para nada o sea luego luego se fueron contra el presidente y también con sus allegados porque hay que decirlo empezaron a atacar también a los allegados del presidente López Obrador sin desmenuzarlo como tú bien lo dijiste estimado Ricardo pues vámonos a una última ronda de 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 preguntas porque yo quiero robarles un un poquito de espacio para que me den su opinión también acerca todavía nos da un 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 poquito de tiempo ¿no? a ver una un cierre cierre de conclusiones en esta parte si quieren Pepe cierre tus conclusiones Elisa en fin concluyan este tema brevemente para entrarle rápidamente a un tema de cultura que siempre también hay polémica en la cultura bueno pero este bueno yo le preguntaría a Melisa Cornejo ya para ir cerrando porque ok podemos estar analizando criticando pero también hay que proponer si o no estimado Ricardo hay que proponer ¿cómo podemos acabar o disminuir la violencia contra los periodistas? ¿cuál debe ser el papel de los periodistas de los corporativos y del gobierno Melisa Cornejo? pues mira en esta investigación que menciono vi que hace muchos años se proponía por parte de la Conago hacer refugios para periodistas a mí me parece complicado por una parte entiendo que ya están más seguros dentro bla 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 pero es otra otra forma de modificar su vida y de tener que ajustarse ellos a las circunstancias en vez de que nosotros propongamos para que su vida no sea modificada de ninguna forma y puedan seguir ejerciendo la libertad de expresión entonces creo que se tiene que reformar este tipo de apoyos que se dan a los periodistas brindarles seguridad porque no todos tienen dinero para tener una escolta como mencionaba no todos ganan igual que los de los medios corporativos entonces si tenemos que garantizar o el Estado tendría que garantizar la seguridad en este sentido que se les dé opciones porque se implementó esta cosa del botón de pánico pero en muchas ocasiones ha fallado yo creo que si se le tiene que dar seguridad en el sentido de pues los rondines que estaban dándole a la casa de Lourdes pero que no sean interrumpidos que no sean rondines que sea alguien de planta alguien que esté acompañándolos y volando por su seguridad eso se me ocurre es un tema muy complicado y yo creo que tenemos que proponer todos no dejarle la responsabilidad solamente al Estado porque pues el Estado tiene como muchísimos temas y más en este momento que tiene que lidiar con problemas internos externos de la oposición internacionales entonces creo que si es una buena propuesta esto de proponer sí eso sería como lo que yo puedo siempre es bueno proponer proponiendo no y también este bueno yo quiero preguntarle ya para meterle nitro ya a esta mesa para concluir Marta ¿con qué concluyes de todo lo que hemos estado platicando? también quiero dejar sobre la mesa ¿qué papel tiene la Comisión de los Derechos Humanos? ¿qué papel tiene? ¿o no juega en este en este escenario? Marta tu audio las sentencias de la Comisión de Derechos Humanos no son vinculantes eso quiere decir que no proceden como judicialmente o sea ellos pueden condenar un asesinato la muerte el robo pero en realidad no hay una sentencia jurídica porque esas sentencias son vinculantes no son vinculantes perdón y yo quiero terminar invitando a los legisladores del Congreso de la Unión que este lunes guardaron un minuto de silencio por la muerte de Lourdes Maldonado a legislar en serio mecanismos de protección a periodistas y que estos no sean dados solamente a los periodistas corporativistas sino que cubra un espectro muy abundante del periodismo independiente de los reporteros freelance de los fotógrafos freelance que muchas veces se juegan la vida su dinero el pellejo en las coberturas de a pie en las coberturas a calle aquellos periodistas que no tienen una camioneta con el logo de TV Azteca y que por tanto no pueden garantizar su seguridad entonces me gustaría que se empezara a legislar sobre justamente sobre cómo proteger a estos periodistas y qué mecanismos de protección pueden tener porque me parece muy triste y también una desigualdad muy abrupta como unos ciertos periodistas pueden gozar de recepciones en hoteles cinco estrellas guardaespaldas guaruras y todo esto y hay periodistas freelance que no tienen ni siquiera derecho al seguro social entonces me parece muy importante y muy urgente esto muchas gracias Marta y en ese sentido pues vemos que hay periodistas que realmente no hacen investigación como lo hace aquí nuestro querido Ricardo Sevilla o con otros periodistas y están súper protegidos y bueno Estibada Estibada Carla ¿con qué concluyes de todo lo que estamos platicando y también de lo que acaba de mencionar Marta? Yo concluyo con que he visto en estos últimos dos días entre ayer y hoy un alboroto entre los periodistas corporativistas extraordinario pero no por no precisamente por el hecho de la muerte de una periodista que estaba en una zona fronteriza en la que no solamente hay narcotráfico sino que hay tráfico de humanos por el tema de cruzar Estados Unidos y un montón de temas que ponen en mucho riesgo la labor periodística sino por el antecedente que había de ella en la mañanera creo que todos le están dando foco a eso en que ella le había pedido al presidente ayuda y por eso toda la culpa y toda la basura que tienen estos para hablar está contra López Obrador me parece que lo que menos les importa fue que murió una persona que pudo haber sido el crimen organizado que pudo haber sido el gobierno de Baja California que pudo haber sido quien fuera pero esto lo que les importa es hacer pedazos la imagen de López Obrador y me parece que como bien dijo Ricardo hace un momento pues hay que empezar por ir a buscar a quienes están más cercanos a todo este caso y a la situación que son las personas y las autoridades de Baja California entonces lo que yo estoy viendo por acá es que solamente es otro vómito contra el presidente sin ninguna base y yo creo que nadie más o muy pocos están viendo más allá de su nariz eso es con lo que concluye este tema gracias gracias a las tres por esta charla salutífera gracias a ti Pepe desde luego bueno pues vamos a cerrar con una opinión a ver empiezo por ti Marta porque tú le entraste al tema nosotros ayer aquí platicábamos sobre esa extraña designación que hizo el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México Enrique Graue de Rosa Beltrán Rosa Beltrán pues una escritora quienes la hemos tratado y quienes la conocemos pues ramplona hasta las heces fecales ramplona chafa huera baladí y lo que se acumula en la semana yo sé que decía César Vallejo que el adjetivo debe ser revelador o si no mata pero carajo aquí sí definitivamente algo le pasó por la cabeza al rector de la universidad y coloca a esta a esta persona que no tiene los méritos literarios las cartas credenciales culturales como para dirigir difusión cultural de la UNAM le dan una patada a Jorge Volpi o cómo estuvo la cosa Marta platícanos pues ni tan patada Ricardo porque lo van a bueno según todavía no está confirmado lo van a transferir a la oficina de estudios sobre México en Madrid que tiene sede en Madrid todavía la noticia no está confirmada y también pues muy ahí dudoso cómo sale Volpi una escritora que toda la UNAM pues casi casi le rinde ahí un tapete porque vemos cómo muchas veces ha protagonizado o querido ser el protagonista de la universidad de la cara cultural de la universidad entonces estaría bueno que la rectoría explicara por qué motivo sale Volpi qué intereses tiene en Madrid y cuáles van a ser las circunstancias a mí me intriga cuáles van a ser las circunstancias en las que Jorge Volpi va a llegar a Madrid si la UNAM le va a pagar casa le van a dar una beca va a seguir percibiendo el mismo salario que tenía como coordinador de difusión cultural que aquí lo vemos era de ciento setenta y ocho mil quinientos noventa y ocho pesos pues setenta mil pesos más que el presidente de la república ¿no? cuando constitucionalmente pues eso no se puede entonces pues ya vimos que sí se que sí se pudo sí se pudo y bueno allá Jorge Volpi Escalante sí tiene mucho interés en España Carla allá tiene mucho interés porque él estudió bueno o allá allá fue becado por la UNAM también él estudió derecho aquí en la UNAM y después se fue a Salamanca allá a estudiar daba la impresión de que todos los llamados escritores del crack iban a a Salamanca a estudiar allá estudió también Nacho Padilla en fin ¿qué irá a hacer allá? pareciera que hay como una un vínculo muy raro ahorita que se están moviendo las agregadurías culturales las embajadurías pues que Jorge Volpi vaya precisamente a España allá a esa España de Brenda Lozano se quedó ahí puede ser es una cosa rarísima Carla pues bueno como tú dices rara y como dice Marta pero seguramente tiene mucho que esconder yo creo que Jorge Volpi se va a ir a disfrutar de España a sus anchas porque pues así como este como ya lo habías sacado en un reportaje anterior por el que le fuimos incluso a cuestionar al presidente sobre los temas de corrupción o sobre el dinero que se le dio a González Iñárritu si no me equivoco por una exposición yo creo que más bien patitas para que te quiero se está dando una escapada no vaya a ser que en una de esas aquí le vayan a descubrir otras cosillas entonces yo creo que más bien es una escapada un escape discreto y pues allá que se vaya a vivir la vida loca con todos los beneficios que seguramente le va a dar la UNAM como los que ya tiene hasta ahorita gana más que el presidente que más que más podemos pensar de este sujeto que contrató a sus amigos que dio millones de pesos a una exposición de otro de sus cuates que además fue una exposición que nadie se acuerda entonces yo creo que por allá tiene amigos tiene relaciones y sencillamente va a ir a pasar unas vacaciones pagadas que triste que triste Melisa Cornejo que triste que se vaya este personaje ya lo habíamos expuesto aquí fue precisamente como dice Carla el que firmó el contrato como director de difusión cultural de la UNAM para pagarle Alejandro González Iñárritu por esa exposición la más cara hasta el momento en la historia del país la más cara y que además cobraban cobraban para entrar al centro cultural Tlatelolco que dirige todavía el sobrino predilecto de Miguel de la Madrid porque se llama él se dice se presume Ricardo Rafael así se pone pero es Ricardo Miguel Rafael de la Madrid o sea el tío lo quería tanto corría por los finos muy feliz este señor que no tampoco ha querido dar la cara dos reportajes donde ha salido a colación y no y ahorita ya parece que golpe pone pies en polvorosa le deja difusión cultural a esta señora que además es académica académica de número de la academia mexicana de la lengua o sea a mí me parece eso desastroso cuando recientemente el fin de semana publicamos un especial sobre el maestro Gerardo de la torre quien murió o sea prácticamente sin seguridad social sin estar en el colegio nacional sin estar en la academia mexicana de la lengua sin tener ninguno de estos beneficios llega una autora completamente ramplona y no sé Melisa a la mejor desconocida o a lo mejor allá sí la conocen en la fil de Guadalajara porque ya ves que allá tu gobernador no que tu gobernador Raúl Padilla porque ahora ya están peleados Raúl Padilla pues invita a todos estos desconocidos ¿cómo ves Melisa? Sí, pues tenemos un claro ejemplo que se sigue repitiendo constantemente por un lado la cultura tan golpeada y tan para unos cuantos y hablo de cultura en este sentido de instituciones ¿no? pues la cultura elitista la cultura de la fil la cultura del vinito de los privilegiados la cultura de unos cuantos solamente y por otra parte tenemos esta pues que será como esta narrativa que se ha creado alrededor de España por los últimos meses ¿no? para allá corren los impresentables los de reputación dudosa los que se tienen que esconder de algo está muy interesante todo esto y bueno pues tendremos que seguir de cerca el trabajo de esta mujer ¿no? si es que llega a hacer algún trabajo pero hay que seguir de cerca para no quitar el acento y el dedo del renglón de lo que está haciendo y de lo que planea hacer repito si es que hace algo porque yo creo que ya es momento de defender la cultura que hay cultura en otros sitios y que no es exclusiva de estos nombramientos pero si es un buen momento para cambiar también desde ahí ¿no? y que la cultura incluso esos puestos ¿no? ¿por qué no? hay gente muchísimo que no está en la que no está en esos puestos y yo creo que es momento de democratizar también esa parte si hay que hacerlo hay que hacerlo José Manuel pues ya estamos cerrando aquí hay que hay que democratizar la cultura la hay en todas partes muchas gracias por supuesto una mesa salutífera exactamente y la verdad realmente a mí me da mucho coraje que estos personajes tengan mucho poder pero para ya irnos ¿dónde te podemos seguir Melissa Cornejo? a mí me encuentran aquí los martes en los datos duros los miércoles escribo en regeneración y los viernes estoy con Pepe Fuentes con Manuel Pedrero en una mesa de análisis a las 11 pm bueno muchas gracias Melissa también Melissa la columna de regeneración te faltó que eres columnista de regeneración Carla Trejo ¿dónde te podemos seguir? dinos yo estoy yo estoy en Twitter como arroba Carla Rizos con doble Z martes y jueves por acá y como siempre los invito a darse una vuelta por la sección de opinión de regeneración donde Melissa Cornejo tendrá mañana su columna correspondiente como cada miércoles muy bien hay que hay que hay que leer a Melissa y también seguir tu trabajo Marta ¿dónde te podemos seguir? ¿dónde podemos seguir tu gran trabajo? yo estoy en Twitter como arroba trineando libros y me encuentro en la sección de arte y cultura por regeneración MX ahí nos leemos diariamente y martes y jueves por aquí por el programa de los datos duros les agradezco mucho amigos que hayan estado con nosotros y saluditos saludos muchísimas gracias Melissa Carla Marta un placer como siempre estar aquí compartiendo sus análisis análisis puntuales aquí en la mesa de los datos duros para ver si nos vemos en la mesa